¿Cómo que va? ¿Cómo que va? Mira, acércate. No voy contigo. Creo que tenemos que arreglar las hermosas de nuevo. Creo que nos merecemos una oportunidad. Quítate la ropa, mujer. No se puse a la escena. Te extraño. Que no quite la ropa, no lo dejes para nuevo. Te extraño. Lo mas momento. Quiero, vamos a empezar de cero. Te extraño. Quiero, quiero. Te vamos a empezar a la escena. Te extraño. ¿Sabes cuánto de fr問oca vamos a empezar de cero? Quítate la ropa, vamos a empezar de cero. Quítate la ropa que esta noche llevó a fuego. Quítate la ropa que sin ti me desespero. Quítate la ropa que tú sabes que te quiero. Miss you girl, I miss you, baby girl, miss you, baby girl Quiero quítate la ropa, no me vengas, no me vengas Quiero, vamos a empezar, tercero, tercero Quiero quítate la ropa, no me vengas, no me vengas Quiero quítate la ropa, no me vengas, no me vengas Quiero quítate la ropa, 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 no me vengas Te extraño, quiero quítate la ropa, no lo dejes para luego Te extraño, quiero pa' empezar el cero Te extraño, quiero quítate la ropa, no lo dejes para luego Te extraño, quiero pa' empezar el cero Te extraño, quiero quítate la ropa, no lo dejes para luego Te extraño, quiero pa' empezar el cero Te extraño, quiero quítate la ropa, no lo dejes para luego Te extraño, quiero quítate la ropa y quiero que... ¿ное qué? ¿no Quítate la ropa y pafood? ¿no